Hola chavales de este nuevo video vamos a hacer el juego que ya esta hecho pero vamos a decirle cosas que se llaman Fútbol Strikest Strike y tenemos alguno acompañado Se llaman Alex Sánchez La de México La de México La de México En el mundo Tengo los sentimientos No se equivocaron, te ha hablado claro, pero si quieres ganar mi corazón tiene algo malo, te hablaré claro. No creo en carita pretty, grudo como New York City, la trata primera clase, y cogen viajes como espiris, lo que no te mata, te hace más frío y más cruel, préstame tu corazón para congelar de en el modelo. Me cansé de regalar mi confianza, que tanta puñala me he quedado sin espalda, que me haga el gole de la cuenta de llena, de besuela venganza a mi bala. No puedo, no puedo, no puedo. No, 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 no. Falta una palda, pala para la. Mira, hay voz de una magia, tampoco aquí, no, 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 no. ¡Ahhh! ¡Se ha cañado! ¡Ahhh! ¡Se ha cañado! ¡Eso pasa! ¡Y bye! Sí, sí, ahora sigue el aire ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Espero que les guste el video! ¡Esperate un poquito! ¡Chau! ¡Hasta un poco! ¡Hasta un poco! ¡Bye, bye! ¿Pique?